Oye, chicos y chicas del mundo del blogueo, este es mi segundo videoblog y no voy a hablaros de algo que me ha pasado, voy a hablaros de lo que voy a pasar mañana. Pues mira, mañana seguiré poniendo precios a las perchas de la tienda de mi hermano, que esto ya es el cachondeo para hacer, tengo tantos números en la cabeza que parece que esté yo y soy un viviente de los números, soy los precios de todo, y la mierda. Esto es un coñazo, estaré teclado, ahí, teclado con un calculador ahí, lo intentaré a calcular ahí. Y pues nada, no me gusta, es un... bueno, lo tengo que hacer porque mi hermana tiene faena y yo estoy sin trabajo, entonces la ayudo yo un poquito allí en la tienda, y además escucho mi música y lo pongo en mi planeta de números y música metal y termino guay. Y luego después me iré a la gimnasio, supongo que con bien mano, a hacer un poco de walking. Walking, walking, písalo, písalo. Y ahí. ahí están las piernas, no son los brazos. Bueno, los brazos también, pero eso sí. Y luego después comeré en casa, y después pues me iré un rato a la tienda y después me iré a a cenar con mi colega JM, que hace tiempo que no lo veo desde que me fui a TSE o antes, desde que agosto o algo así, no lo veo, y vamos a ver un poquito de susis. Impresionante es que también haré unas declaraciones posteriores a esto. Esto lo publico hoy, si puedo, porque son las ocho y media, y luego después, mañana, publicaré la segunda parte del videoblog 2, o sea, el video 3, supongo. Y contando lo que pasa, me pasó allí mañana, con un raro. A ver, esto es un videoblog explicativo de lo que voy a hacer mañana. ¿Vale? Es que el estudio lo he visto y esto es muy rayante. Entonces, es un videoblog hablando de lo que voy a hacer mañana, pero después, pues, mañana voy a explicar lo que voy a hacer mañana. ¿Lo digáis? Mi hermano dirá, no, no piñonad, es que soy tonto. Claro, es que soy tonto. ¿Qué momento vais a rir? Pues nada, comentaros que os quiero mucho. Muchas gracias por ver los videos, aunque no me conoce ni que esco, no me conoce mi hermano y cuatro amigos y gente que por el Facebook le habrá visto, algún amigo y tal. Y nada, pues eso, muchas gracias por todo. Y nada, antes de deciros que si no estáis suscritos, a ver, bueno, suscritos, es arriba, un botoncito que pone González en Bonal y al lado pone suscríbete. Y luego abajo, daros al like, si os ha gustado. Y si no os ha gustado, ponedos comentarios. Y si queréis poner más comentarios, ¿eh? Os ha gustado un video que tiene un comentario de un tío que... Un comentario. Los comentarios sirven para comentar cosas y decirme que si está mal, que si está bien, si me gusta así, me gusta esa. Y luego, después de un día de estos, haré otros videos más... Gracias con el programa ese para explicaros noticias y tal. Es que hice un video de noticiario tecnológico y no me hizo mucha gracia. Entonces quiero hacer otro tipo de noticiario, pero que sea tecnológico, pero no tan a lo cachondeo. ¿Vale? Os explicaré cosas y leeremos a la vez las cosas que ponen de todas las cosas tecnológicas. Tarjetas gráficas, procesadores, placas base, discos duros, amuela RAM, Windows 8, por ejemplo. Bueno, estoy bajando la versión previa, o sea que en un mes, en dos semanas me morirá. O sea, en un mes, en un mes me voy a un tío ahí en la ventana. Qué padre, puede ser, pero no es, no había nadie. Y también, pues, móviles de Android con iPhone, ¿vale? Con iOS. O sea, iPhone, las BlackBerrys, bueno, las BlackBerrys... A muchos amigos míos, no voy a decir yo, tienen BlackBerrys y no me están dando nada. Bueno, pues la tienen ya, la BlackBerrys tiene dos años y, o tres, como son las primeras y ya están dando un poco de fallos porque la BlackBerrys, de tanto toqueteo ahí con el tecla ese raro que tienen ahí, que eso, en mis manazas, mira mi dedo, ¿ves? ¿Ves mi dedo? Pues, los botones esos yo no me aclararía, enfrentaría 3.000 letras a la vez y no escribiría nada. La gente, imagínate la curva, yo con mi dedo, tío, ahí, no, 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 no puedo. Pues nada, pues eso, hablaré de muchas cosas y mañana subiré otro vídeo hablando de lo que pasará mañana, bueno, que pasó mañana, a partir de vosotros con el rayente y así os comento más cosas bizarras, lo que con JM es impresionante, o sea, con JM, el señor es JM, que es, tío, bizarril, bizarril, te pasan cosas muy bizarras, o sea, a lo random, o sea, de repente quedamos para cenar para el sushi, vamos a cenar el sushi y luego de repente se le va la pinza y terminamos en la otra punta de Valencia, en el Carmen, por ejemplo, vamos a estar en Cánovas, hay un rato, andando hay un rato, y terminamos de Jim Toneys hasta el culo y, yo qué sé, este tío es casi de bizarril, o sea, no sabes lo que te puede esperar con él, bueno, buenas noches, un aviso y...